Vamos a continuación a invitar, en nombre del Consejo Indígena de Centroamérica, para también tener la visión indígena, la percepción de los pueblos indígenas justamente se acerca a los cambios climáticos ocurridos. Tenemos que ver el conocimiento indígena sobre el calentamiento global y esa subsistencia indígena que también existe. Y ver cómo son las estrategias de adaptación de los indígenas para acomodarse a estos cambios. Entonces tenemos con nosotros al excelentísimo amigo Jesús Amadeo Martín. Bienvenido. Gracias. Voy a pasar el consejo. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Lo mío va a contrastar con lo que acaba de exponer el hermano, no por el hecho de los científicos, sino por la cuestión de la forma como la visión de los pueblos indígenas vemos reflejado toda esta situación que está pasando en el mundo, no solamente a nivel de Latinoamérica, sino que en el mundo mismo. Primero quiero decirles que solo en Centroamérica habitamos 43 pueblos indígenas. Son 65 idiomas indígenas a nivel de Centroamérica. 30% de la población es indígena. ¿Por qué estoy reflejando esto? ¿Por qué los gobiernos, el sistema a veces dice dónde están los indígenas? Ya los indígenas no existen. ¿Para qué vamos a dialogar con los indígenas? ¿Qué pueden aportar en esto? Solo hay que verlo de la forma científica, no desde los saberes de los pueblos indígenas. Entonces, este 30% es más. Lo hemos tomado de los datos oficiales. Cuando digo de los datos oficiales son los de la Cepalvea. Le voy a poner un ejemplo en El Salvador, de donde yo vengo. Mi pueblo, por cierto, es Lenca. Y nosotros hasta el 2014 nos han reconocido que sí existimos en El Salvador. Imagínense toda una lucha de invisibilización y de marginación que hemos tenido ahí. Estos datos, claro, son mucho más. En El Salvador se hizo en el 2005 un estudio donde nosotros salíamos el 17% de existencia de pueblos indígenas en El Salvador. Más sin embargo, esto le asustó al gobierno en ese momento y dijo, bueno, ¿cómo es posible que hayan tantos? Pero porque las organizaciones construimos la pregunta que tenía que ir para ese censo. Ya en el 2007 ya no nos preguntaron. Hicieron ellos sus preguntas. Y una pregunta muy racista, donde le decían a la gente si se consideraba indígena por el color de la piel. O por qué. O sea, eso chocó. Del 17%, imagínense, en el 2005, en dos años después del 2007, se reflejó el 0.02% de pueblos indígenas en El Salvador. O sea, técnicamente, por eso es que les digo, técnicamente esto va a contrastar, porque técnicamente a veces se oculta la verdad. Entonces, ahí se ocultó nuestra existencia. Se quiso técnicamente desaparecer del mapa a los pueblos indígenas. Más sin embargo, ahí estábamos resistiendo y seguíamos adelante. En las zonas donde estamos los pueblos indígenas, existe alta riqueza en biodiversidad, aguas y bosques. Concentraron los mayores, imaginen, los mayores indicadores de pobreza en los pueblos indígenas, teniendo riqueza, teniendo riqueza. Se reportan altas inversiones en los territorios indígenas, pero la pobreza se agudiza. Otro choque que tuvimos, y nos dicen, pero ustedes, ¿cómo dicen de qué? Pero demuestren, demuestren que sí, donde están los pueblos indígenas, existe la biodiversidad y se mantienen esos recursos naturales, porque se nos ha acusado muchas veces de que somos nosotros los que, los promotores de toda esta situación. Entonces ya te dijimos, bueno, está bien. Bueno, está bien, dijimos, y hablamos con la UICN. Le dijimos, mire, nosotros necesitamos demostrarle a los gobiernos de que sí, lo que decimos, ahí está. Hicimos un mapa en Centroamérica, lo que mostró este mapa, y que vinieron muchas personalidades a trabajar el mapa, técnicos, vea, tanto de gobierno, y muchas cosas de esas se sacó de los ministerios, de los ministerios, de los países, muchos de los datos, y se demostró que la zona que aún se mantiene verde es donde estamos los pueblos indígenas, se demostró. Entonces, ellos decían, bueno, pero ante todo esto, ¿cuál es el planteamiento que ustedes tienen? Entonces, todavía se sigue ahí a eso, pues se sigue, y le digo porque en los foros, en las COP, a veces no se los ha dejado ni entrar para proponer nuestras propuestas, y ha sido toda una lucha, pero más sin embargo yo creo que hemos ido avanzando. Este mapa ha demostrado, y hoy lo están utilizando ellos mismos, muchos ministerios están utilizando esto para ver la situación, porque como nosotros en las Naciones Unidas hemos ido avanzando, y hoy los mismos organismos, tanto el Banco Mundial, la FAO, la ALFIDA, tienen ya sus estrategias, sus salvaguardas para pueblos indígenas. Entonces, cuando el banco presta, dice, bueno, vamos a prestar recursos, pero hay que tener cuidado en el principio que tienen los pueblos indígenas del consentimiento libre, previo e informado. Ellos están ahora utilizando esto para ver cuánta afectación pueda tener en las comunidades indígenas, todos los megaproyectos que se están llevando a cabo. El SICA al cual yo pertenezco, estamos en toda Centroamérica, desde Panamá hasta Belice. Estas son las mesas que están en cada uno de los consejos y mesas en cada uno de los países. Yo vengo desde el CECENIS, en verdad, que es de El Salvador. Pero además de eso, teníamos un problema nosotros, y un problema creado también por la situación misma de los intereses de los gobiernos de mantenernos divididos. Las organizaciones, llegábamos a los foros, a veces no para proponer, sino para ver cuestiones internas entre nosotros, y no nos poníamos de acuerdo, también para hacer posicionamientos en conjunto. Un problema grande que teníamos. Más sin embargo, también en eso avanzamos. Un día dijimos, bueno, sentémonos, veamos realmente cuáles son esas problemáticas que tenemos nosotros como pueblos indígenas, pero sí debemos de hacer frente y para que seamos escuchados, presentar propuestas que nos permitan a nosotros tener más incidencia. Y es así como se crea el foro Avia Yala, donde estamos la mayoría de organizaciones a nivel de Latinoamérica, desde Suramérica, Centroamérica, y algunas, como las primeras naciones también de Canadá. Aquí, en el quinto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, declara a la región de Centroamérica como altamente vulnerable al cambio climático. Entonces, ya científicamente lo están diciendo ellos también, pero nosotros se los advertimos, pues, se los advertimos, les dijimos, mire, si llevamos, porque, mire, otra de las cosas que se dicen, pero la cuestión de esto, de los fenómenos naturales siempre se ha dado, claro, siempre se ha dado, porque la sanación de la tierra siempre se ha dado. El problema es de que lo que esa sanación se puede dar en cinco años, hoy la hemos acelerado a 50 años. O sea, esa es la consecuencia, pues, o sea, hay cosas de que sí no son evitables, se tienen que estar, pero si nosotros somos constructores y además somos responsables de todo lo que estamos haciendo, las cosas pueden ir, darse de forma natural y no acelerarlo como está ahora. ¿Por qué digo esto? Entonces, pues, miren, en Centroamérica nosotros tenemos un problema ahora y a veces ese mapa es, se devuelve un cuchillo de doble filo, dicen, ¿verdad? ¿Por qué razón? Nosotros necesitábamos demostrar que donde estamos los pueblos indígenas se mantienen los recursos naturales. Pero ha servido también para las industrias extractivas decir, ah, bueno, ahí hay recursos naturales, entonces hay que entrarle ahí. Hoy tenemos más problemas a nivel de la región de Centroamérica en la zona de la Mosquita, en Honduras, donde están incursionando, bueno, ustedes pueden ver en Honduras cuánta gente ha muerto, pues, defendiendo la tierra. Ahí tenemos Berta Cáceres, que ha sido un símbolo, pues, defendiendo los ríos. Pero, más sin embargo, los gobiernos hacen caso omiso a eso. Hoy, ¿qué es lo que se dice? Bueno, ahí están los recursos naturales. Pero, ¿cómo entrar a esos recursos naturales? Tenemos entonces hoy, ¿qué es lo que se hace? Las luchas que estamos haciendo los pueblos indígenas se ligan a otras formas ilegales, como el narcotráfico y otras cosas. Pero, ¿para qué? Para poder sacarnos de ahí. Y, entonces, ya entran las empresas extractivistas para hacer uso de nuestros recursos naturales. Entonces, aquí lo vemos, pues, es una cuestión de que ya en Centroamérica se está volviendo una situación caótica en cuanto al cambio climático. No digamos estos fenómenos que han pasado, pues, ahora, a nivel del mundo, pues, porque no solo ha sido aquí en Latinoamérica, sino que ha sido a nivel del mundo. Estos son los huracanes, ¿verdad? Mire, en ACOC 22, el planteamiento de los pueblos indígenas es de que no pasara, de que no se aumentaba el 1% de grados a nivel global. Pero los gobiernos dijeron, ¿no? Hay que aceptar hasta el 2%, y eso lo pueden decir aquí los hermanos. Es un planteamiento que se va desde los gobiernos. Pero si ahora tenemos el 1.5%, imagínense el calor, la situación que estamos viendo cuando lleguemos al 2%, ¿qué va a pasar? O sea, a veces no se mide esa situación, sino que lo que se hace es buscar una forma cómo mantener la cuestión del sistema mismo capitalista. Y cuando le digo capitalista, no es que yo sea, sino que son formas de vida que a veces tenemos que verlas. Entonces, la extinción, ¿qué es lo que pasaría ahí? La extinción de las especies, la escasez más del agua, que ahorita la lucha viene por el agua. Hay lugares que ya no hay agua. O si existe el agua, está contaminada. Entonces, ese es un problema grande que tenemos a nivel del mundo, no solamente a nivel de Centroamérica. El desplazamiento, asociado a los eventos extremos como los que estamos viendo ahora. La reducción de los sumideros terrestres del carbono, menor crecimiento y supervivencia de los cructáceos con valores comerciales de otros organismos calificadores debido a la acidificación del océano. El ácido S lo que hace también es las especies, las marinas también mueren. Entonces, y ahí vemos ahora, ¿qué es lo que está pasando con las empresas? Ayer nada menos estábamos hablando aquí en Panamá, decíamos, bueno, hay muchos edificios, hay muchos, por cierto, con Sandrita, hay muchos, ¿cómo se llama?, hoteles, que se miran muy bien, pero estas aguas, ¿están siendo tratadas o solo las dejan ir al mar así? ¿Qué está pasando entonces? ¿Existirá aquí alguien que vea esa situación? Bueno, como en todos los países, casi siempre se hace caso omiso a eso, cuando lo que se pretende nada más tener turismo va y generar de esa manera más dinero. Pero bien, eso también es una de las cosas que los gobiernos deben de tener mucho cuidado. Fíjate la situación que estamos viviendo, pues, y que ya el hermano se hizo referencia también a esto. Esto es lo que también estoy diciendo, que es la escasez del agua, inundaciones urbanas, la producción de alimentos también está escaseando. Estos son los fenómenos que se están viviendo ahorita, pues, este año se han vivido todos estos fenómenos, pues, y algunos ayer estaba leyendo también que decían que algunas de estas cosas fueron creadas, no fue ni siquiera natural, que también fueron creadas. Habría que ver eso también científicamente si se pudo haber dado. Mire, esto es la recomendación que el IPCC hizo. La adaptación para tener éxito ha de ser adaptada localmente, alineada con estrategias de mitigación y desarrollo y debe abordar los diferentes factores de estrés social y ambientales de una manera holística y justa, cosa que no se está dando. Eso no se está dando porque lo voy a quizás aburrir diciéndoles que es por el mismo modelo económico que los países estamos viviendo. El mismo modelo económico, llámese de uno o de otra ideología, pero cuando se llega al sistema, el sistema absorbe eso y lo que hace es que estos gobiernos terminan haciéndole el favor al sistema y llámese a las grandes empresas. Nosotros como pueblos indígenas tenemos nuestro marco normativo y que nos ha costado, como les digo, pues las primeras hermanas y hermanos que fueron a las Naciones Unidas tenían que dormir afuera sin dinero y a veces no se les dejaba entrar a las discusiones. Pero más sin embargo, esas mujeres y hombres que estuvieron ahí, que muchos ya no están con nosotros, pero nos dejaron este legado. Porque su incidencia que hubo ahí es la que ha permitido tener un marco jurídico a nivel internacional que ahora nos permite a nosotros luchar por eso y reivindicarlo en cada uno de los países. Ahí tenemos el convenio 169, que es un convenio que sí es vinculante con los gobiernos y al que le tienen miedo. En Centroamérica, Panamá y El Salvador son los únicos que no lo han ratificado. Hay temor, hay temor porque ahí se habla de tierras. En El Salvador, el hablar de tierras, me decía un legislador que nos hiciera el reconocimiento constitucional, miren, aquí no hablen del convenio, porque hablar del convenio es como echarle agua bendita al diablo. Sí, se vienen los intereses. O sea, él fue bien, bien. De eso no hablen. Hablen de que lo reconozcan, pero no hablen de convenios ni de derechos. Más en El Salvador que las tierras, bueno, los pueblos indígenas, allí no tenemos tierras, son pocas las tierras que se cultivan colectivamente porque fuimos despojados de ellas. Entonces, llevar este convenio allí significa el dialogar con el gobierno para que nos puedan no regresar, sino que tal vez de los excedentes que tienen mucha gente puedan dar tierras colectivas para los pueblos indígenas. Está la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Esto no es vinculante, pero sí está más avanzado que el mismo convenio 169. Porque el convenio 169 todavía no se hablaba de las industrias extractivas, no se hablaba de las problemáticas que teníamos en ese momento. La declaración sí ya toca eso. Entonces, por eso muchos países no la quieren hacer ley, sino que la quieren mantener como declaración. solo Bolivia la ha declarado como ley para reivindicar los derechos que se nos han negado durante mucho tiempo. Reconocimiento de los derechos indígenas en documentos internacionales sobre el cambio climático. Miren, esto ha sido una odisea. Los acuerdos de París, los pueblos indígenas, y ya, como les decía, como Foro Aviayala y como Foro Aviayala también estamos coordinando a nivel del mundo con otros hermanos indígenas y se ha conformado el grupo global de pueblos indígenas donde ya presentamos propuestas en conjunto, no por separado. Entonces, hicimos toda una lucha de incidencia para presentar propuestas. Más sin embargo, de todo lo que presentamos solo se tiene algo por ahí que ya es incidencia también porque todo es proceso, donde se habla sobre los conocimientos de los pueblos indígenas y en el preámbulo se habla sobre los derechos de los pueblos indígenas. Eso es todo lo que hay en los acuerdos del país sobre pueblos indígenas. Es una cuestión y eso no quiere decir que no se hizo, se hizo mucha lucha para que estuviéramos nosotros los pueblos indígenas reflejados en eso. Esta es la COP, pero ya el hermano habló sobre estas situaciones que se están pasando a nivel del mundo. Tenemos que en el Mesa 1 se está hablando sobre esto, que hay una hermana de aquí de Panamá que es muy activa y hoy le decía, mira, comenzamos jóvenes en esto y hoy ya nos estamos viendo un poco, ya tenemos que ir dejándole a las generaciones, les decía, a Florina López, que es una compañera que ha estado y ella es la presidenta la que coordina a nivel de la región lo que es el convenio sobre 8J de conocimiento sobre los pueblos indígenas. Pero aquí echa la ley, dicen los abogados, echa la trampa también. Si bien es cierto el artículo 8J reivindica derechos, pero remite también que sea sobre la base de las leyes nacionales de los países. Y en algunos países, como en El Salvador, las leyes nacionales no, bueno, ahorita solamente está el reconocimiento, pero no hay una ley secundaria que regule eso. Entonces, por eso digo, echa la ley, echa la trampa, porque esto en algunos países también no se, o sea, no lo tomen en cuenta porque la ley dice otra cosa. Nos vamos a Belice, en Belice dicen, no, nosotros tenemos avanzado, dice, que esas cosas. nuestra ley reconoce la autonomía de los pueblos indígenas, pero es mentira. O sea, son cuestiones de que se está viviendo día a día, pero ahí estamos, haciendo, luchando, tratando de incidir, tratando de reivindicar todos esos derechos. Este es un evento que tuvimos en El Salvador, con el EMAC, la Embajada Mundial de Activistas, donde demostramos, porque sí, los pueblos indígenas existimos en El Salvador, pues, fue muy masivo, hubo más de 2.000 personas allí, ¿verdad? El Salvador en ese evento. Invitamos a hermanos indígenas también de Centroamérica. Si nosotros nos dicen, y los gobiernos, pues, pero ¿qué van a demostrar ustedes? Pero siempre nosotros, los pueblos indígenas, también hemos sido científicos y lo hemos demostrado, lo están los calendarios de lo que hoy hablaba el viceministro, que también se hacía de una forma ordenada hasta para sembrar, hasta para cortar este, ¿cómo se llama? un árbol. Todo se hacía de una forma ordenada y eso permitía también, porque nos dicen, bueno, es que hoy hay que adaptarse, ¿no? Si nosotros siempre teníamos ese proceso de adaptación, ¿por qué? Porque lo hacíamos responsablemente de los pueblos indígenas. Este es un trabajo a nivel de Centroamérica que se lo hemos presentado a los gobiernos, ya me asustó, ya va, que hemos presentado a los gobiernos que es el baluwala, pues, es la forma de vida que los pueblos indígenas tenemos, que es la forma ordenada de cómo nosotros vemos que se puede trabajar y dialogar para permitir tener una economía que nos permita, ¿verdad? Porque a veces el problema es de que los gobiernos se han vuelto asistencialistas y eso ha hecho que también las comunidades mueran con sus propias formas de vida. O sea, es una forma que también nosotros hemos dicho, no, no lo hagan. Ayuden, acompañen, pero no solo que la gente esté esperando qué es lo que me van a dar las empresas o el gobierno para poder sobrevivir. Pero es una forma a veces de tenernos también dominados, pues. Hemos hecho propuestas, hemos presentado la agenda mesoamericana por la defensa de nuestra madre tierra, donde allí voy a tratar de dejar todos esos documentos, ya no los puedo decir porque me falta un minuto, la estrategia mesoamericana sobre tierras indígenas y áreas protegidas también. O sea, tenemos documentos con pueblos indígenas que ahí pueden ver y permiten también que los gobiernos mismos puedan ver cuál es la forma, la nueva forma de relacionamiento que pueden tener y el diálogo que pueden tener con pueblos indígenas. Esta es la estrategia del SICA, cambio climático y pueblos indígenas en Centroamérica también. Los organismos como la FAO hace poco acaban de reconocer que los pueblos indígenas son clave para combatir el cambio climático. Ya lo están diciendo los mismos organismos cuando antes estos organismos decían que no servían esos conocimientos que tenían pero ya ellos lo están reconociendo. la ciencia para el cambio climático pregúntale a los pueblos indígenas. Se lo estoy demostrando porque son notas que han salido. Si lo digo yo me van a decir bueno, ¿de dónde lo ha sacado? Ahí estamos, el trabajo de los pueblos indígenas. Me hubiera gustado ampliar más pero yo sé que tenemos después un debate que ahí podemos retroalimentar lo que he hablado. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos